El presidente Otto Pérez Molina realizó esta mañana la inauguración simbólica de los 10 campamentos y dos puestos de monitoreo que instituciones del Sistema de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED, instalan durante la Semana Mayor en el marco del Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa, SINAPRESE. En la decena de sitios hay presencia de representantes de 17 instituciones que atenderán las acciones de atención para la población que se movilizará por las diferentes carreteras del país del 29 de marzo al 6 de abril. Además, brindarán cuatro servicios básicos, atención prehospitalaria, seguridad, atención vial e información. El mandatario indicó que desde hoy se declara la alerta para todas las entidades, lo que implica que todas las dependencias que están participando, como el Ejército y la Policía Nacional Civil, no tienen descanso y están a disposición para responder a cualquier situación que pueda ocurrir. La instalación de los campamentos, los cuales tienen vehículos para cubrir emergencias, es un esfuerzo de coordinación interinstitucional que se desarrolla desde hace 15 años. Para DCA TV, informó Carlos Alonso.